Mi nombre es Pedro Nové Morales, soy de Ciudad Juárez y soy estudiante de profesor en la Universidad de Harvard. Yo vengo de una familia bastante humilde, rodeado de violencia extrema y de pobreza extrema. Con perseverancia y trabajo, llegué becado a la Universidad de Harvard. A mí me inspira mucho la gente que lucha todos los días. Me siento orgulloso de ser humano y como nací en México, soy orgulloso de ser mexicano. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en MéxicoHistoriasQueInspiran.mx ¡Gracias!